Gracias a todas. Gracias por haber dedicado este tiempo a compartir vuestra experiencia en rehabilitación con nosotras. Yo soy Cecilia Foronda, soy la directora de Energía y Personas de CODES. Las que no nos conozcáis somos una fundación privada sin ánimo de lucro, una ONG que estamos aquí en Zaragoza. Hoy os hemos convocado a esta sesión para compartir con vosotros las experiencias que hemos tenido en el proyecto SER Green Deal, que es un proyecto europeo que quiere fomentar la importancia del Pacto Verde Europeo en los diferentes aspectos que el Pacto Verde tiene y, en este caso concreto, la importancia que tiene la rehabilitación de viviendas en el Pacto Verde Europeo. Este proyecto ha consistido en la creación de una red local de rehabilitaciones. Entonces, hoy lo que queremos es ver cómo esta red local que hemos estado poniendo en marcha durante estos meses hemos logrado implicar a los diferentes actores sociales, vecinas, vecinos, agentes de la rehabilitación en esta experiencia. La experiencia ha consistido, en primer lugar, en identificar a todas que queríais formar parte de la red. Hicimos un taller al inicio sobre en qué punto se encontraba la rehabilitación de viviendas en Zaragoza y cuáles eran las implicaciones de los diferentes actores. Después hemos realizado una serie de visitas para ver qué estábamos haciendo en Zaragoza y qué no estábamos haciendo. Hoy queremos compartir estas experiencias y también, en primer lugar, daré paso a mi compañero Javier Tobías para que nos cuente un poco la experiencia del proyecto, las lecciones que hemos aprendido tanto aquí en Zaragoza como en el resto de países europeos, porque esta red local de rehabilitaciones se ha desarrollado también en otros países de Europa. Después daremos paso a Elvira López, que nos explicará la guía de rehabilitación que han hecho entre el CESCAE y la Asociación de Vecinos, que también está aquí Manolo. Y entonces nos explicará esta guía, que es muy útil y muy fácil de leer. Así que ya veréis que es súper chula. Y después daremos paso a una mesa redonda en la que invitaremos al estrado a unas personas, a Ana Mahorat de Zaragoza Vivienda, a Elvira y a Javier, un poco para ver cuáles serían las claves para motivar a las personas, para motivarnos a todas nosotras a rehabilitar nuestra vivienda. Las claves en muchos aspectos. Será una mesa en la que ellos estarán aquí, pero que será una mesa abierta a todas vosotras para participar con una serie de preguntas. Entonces, sin más, doy paso a Javier para que nos presente un poco cuál ha sido nuestra experiencia en el proyecto y la implicación de todas vosotras. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a todas las que estéis aquí. Bueno, como ha dicho Cecilia, llevamos casi un año al final en el conjunto del proceso para organizar esta red local de rehabilitaciones como parte de una investigación, de un experimento europeo que pretende extraer unas conclusiones que se le puedan llevar a la Comisión Europea de cómo afrontar la parte social de los distintos retos a los que nos enfrentamos dentro del Pacto Verde Europeo. Y como sabéis, todas las que estáis más o menos vinculadas a la rehabilitación, pues la rehabilitación tiene muchos retos técnicos, pero tiene tantos o más retos sociales. Desde CODES formamos parte de esta red o de este experimento con la intención de afrontar estas barreras a las que nos enfrentamos dentro de la rehabilitación. O sea, como las comunidades de vecinos, como los propietarios, dado el contexto español, que es muy característico dentro de la Unión Europea, tenemos muchas viviendas de las que habitamos siendo propietarios de ellas. Frente al resto de Europa, aquí el alquiler es mucho más numeroso y el alquiler en muchos casos con grandes propietarios. En España no es tanto el caso. Tenemos muchísima vivienda colectiva. Somos el segundo Estado de la Unión Europea con más porcentaje de vivienda colectiva y eso también implica más reuniones de vecinos, acuerdos de consensos más amplios, etcétera. Y es una de las barreras que veremos que es bastante importante de cara a la rehabilitación. Y también el desconocimiento que a veces tenemos como población en general de la rehabilitación. Las barreras a las que nos enfrentamos no solo la ciudadanía y los profesionales, sino también a veces las administraciones públicas. O sea, muchas veces administraciones locales, autonómicas, que tienen unas funciones y ahora de repente van teniendo cada vez más funciones y más responsabilidades. Y al final el personal que tienen es muchas veces el mismo parecido y como eso puede afectar a todo el proceso de convocatoria de subvenciones, resolución de subvenciones, etcétera. Al final como red, bueno, lo pone aquí escrito, buscamos motivar a la población para la rehabilitación. Hay una parte de rehabilitación que depende de poner financiación, que depende de poner asistencia para las rehabilitaciones. Pero al final, debido al contexto en particular español, es muy importante que nosotras mismas, pues como ciudadanía y también como profesionales, pues nos motivemos a ponernos a rehabilitar. Y creemos que algunas de las dinámicas que hemos desarrollado como red, pues pueden ser un primer paso para llegar a cabo, para llevar a cabo esta motivación. Como anunciaba Cecilia, después de los primeros contactos con algunos agentes, algunos de los cuales estáis hoy aquí. Y para el resto, nuestro planteamiento es que este sea como una segunda apertura de la red y poder incorporar a más agentes que quizás no pensamos o que no incorporamos en un primer momento, pero que hemos ido viendo que sois también personas o parte esencial de los procesos de rehabilitación. En esta reunión inicial a la que invitamos a las primeras 30 personas y organizaciones, organizamos el 15 de septiembre y en ella agrupamos a muchas organizaciones y entidades distintas. Pues invitamos a profesionales vinculados a las energías renovables, asociaciones vecinales, asociaciones de la sociedad civil más profesionalizadas, profesionales vinculados tanto al diseño como a la ejecución de las obras de rehabilitación, a agentes públicos vinculados con la rehabilitación y a otros vecinos no organizados por tener un poco muchos de los perfiles o casi todos los perfiles que en un proceso de rehabilitación tienen lugar. En estas sesiones discutimos principalmente las experiencias previas de estos distintos agentes en el mundo de la rehabilitación y las expectativas que tenían respecto a la red. Bueno, estos algunos ejemplos de los talleres que fuimos haciendo en esa primera sesión. En la parte de experiencias previas nos encontramos muchas experiencias positivas, al final engloban lo que muchas ya conocemos, pues la mejora del confort, incluso aspectos quizás que no se suelen trabajar tanto como el fomento de trabajo en comunidad dentro del edificio, incluso en comunidad dentro del barrio, estos procesos que pueden ser ilusionantes, la recuperación de algunos elementos del edificio, etc. Pero también aparecieron las barreras que seguramente ya conozcamos bastantes, que ponen un poco sobre la mesa lo difícil que es desarrollar estos procesos, el alcanzar consensos con grupos con los que al final convivimos pero que no tenemos relación, más allá de saludarnos en el ascensor o en la escalera. Algunos casos bastante dramáticos de procesos de rehabilitación de algunos de los asistentes que acabó con visitas de la Guardia Civil, o sea, el mundo de la rehabilitación y todos los conflictos que desarrolla y cómo intentar atajarlos desde esta red y desde las dinámicas que pusimos en marcha. Respecto a las expectativas y las motivaciones, había mucho interés en las visitas, en las ecovisitas para fomentar la rehabilitación, que es en lo que hemos centrado en mayor medida y que creemos que tiene potencial a futuro para fomentar la rehabilitación. Y la labor de los agentes de los barrios como antenas, que creemos que enlaza muchísimo con la guía vecinal de rehabilitación que se publicó desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y desde la Confederación de Asociaciones Vecinales. Creemos que es una pata esencial, una pata muy importante y que hemos intentado aplicar durante las visitas que hemos realizado. Luego, respecto a las motivaciones o qué podían aportar los miembros, pues realmente una aproximación de participación activa en la red, de poner sus conocimientos al servicio de la misma y que es un poco lo que hemos ido desarrollando durante los cuatro meses siguientes. La parte que nos parece esencial de la red, del trabajo desarrollado por la red hasta ahora, son estas visitas a viviendas, que siempre se han desarrollado con dinámicas bastante análogas, siempre han sido casi siempre en conjuntos de los 60 o de los 80, muchas veces conjuntos anteriores o casi anteriores a cualquier normativa que implicaba que hubiera aislamiento en las fachadas de la edificación y siempre se ha intentado seguir unas mismas pautas para intentar vincular con el tejido ya existente y para intentar implicar a ciudadanía de las zonas que íbamos a visitar que no estaban aún vinculadas a las asociaciones vecinales o organizaciones del territorio. Siempre empezábamos las visitas antes de ella, con un mes de antelación, dos semanas, contactando con las asociaciones vecinales, intentando que la visita a realizar se hiciera en las zonas más importantes, sobre todo en los barrios de mayor tamaño, como fue en el caso de Las Fuentes, por ejemplo, que se visitó el grupo de Andrea Casamayor, que era una de las zonas que creían que era más prioritaria realizar este tipo de visitas. También la realización de carteles y la pegada de carteles por el entorno en el que se iba a realizar la visita para intentar atraer a población adicional. Muy importante el trabajo que se hizo con los equipos técnicos, al final trabajar con arquitectos y arquitectos técnicos, arquitectas y arquitectas técnicas que han desarrollado el proceso de rehabilitación para tener su visión de todo el proceso y también, muy importante, para tener el contacto de algunos de los vecinos y vecinas que estuvieron más activas durante este proceso de rehabilitación, que es uno de los perfiles esenciales durante la rehabilitación, y luego acabar las visitas con un espacio abierto en el que poder compartir un poco las dudas, las inquietudes, sobre todo la gente que no es aún, por así decirlo, hooligan de la rehabilitación, o sea, gente que se lo está pensando, que está un poco tanteando el terreno, pues esa gente es casi, al final, la gente a la que principalmente nos dirigimos, porque es la gente con la que creemos que hay que transformar y que hay que ayudar a que dé ese paso para acabar decidiéndose a rehabilitar su vivienda. Estas son algunas de las imágenes de las visitas que realizamos, con Gerardo Molpeceres en Las Fuentes, con Cristina Cabello en Basas de Broviejo y con Raquel Amorós de Zaragoza Vivienda en el barrio de Láctur, pues al final siempre fueron visitas muy agradables, con un trabajo importante realizado por parte de las personas técnicas y como veis, pues en el caso de Láctur con Raquel, pues incluso, bueno, en el caso de Láctur mostrando el material que se ve utilizado, en el caso de Basas de Broviejo, cuando lo permitió la temperatura, pues utilizando termografías, un poco acercando los aspectos técnicos para que puedan ser aprovechados por el tejido ciudadano y el tejido vecinal, para que ellos a su vez puedan convencer más. Al final, pues por ejemplo, la foto de la termografía que vemos, se ve claramente la diferencia entre la vivienda no rehabilitada y la vivienda rehabilitada, la cantidad de calor que no está perdiendo la vivienda rehabilitada frente a una vivienda, pues en su estado original, que pierde mucho más calor y que gasta, por tanto, mucho más. Una de las citas que surgieron durante estas visitas fue esto, que los aspectos técnicos de una rehabilitación más o menos se pueden resolver desde el despacho, se pueden resolver a nivel de plano, aunque muchas veces hay contratiempos y en muchas de las visitas vimos contratiempos que generan a su vez nuevos conflictos, pero al final son los procesos de cohesión los que son más importantes y que en muchos casos están menos trabajados. Como decía Gerardo, poner a 48 personas, en el caso de alguno de los bloques de Andrea Casamayor, cada uno de su madre y de su padre, de acuerdo. Esto es al final lo que nos parece que es más importante. También, total. O sea, de repente las situaciones, luego de trasfondo que hay de cada hogar… Otras viviendas, lo mejor posible. Otra cosa es que podamos también… Total, claro. ¿Económicamente permitir tierra o no? Por supuesto, es una de las partes muy importantes. Claro que las situaciones en las que estamos cada una de las vecinas, que es distinto, que hay que afrontarlo de una manera diferente… No, no, a mala leche porque no quieras ese progreso, sino porque lo puedes afrontar… Total, claro. Y luego también como están confeccionadas a veces las ayudas que llegan después de hacer la rehabilitación, que esas cosas se van resolviendo poco a poco, pero que aún hay camino por recorrer. Respecto a las conclusiones, por intentar no alargarnos o no alargarme, bueno, las visitas… Creemos que toda la gente que asistió le vio potencial, le vio interés, pero sí es cierto que desde el punto de vista del número de personas asistentes y de la composición, al final, excepto en la visita de Balsas de Broviejo, que sí que asistieron personas vinculadas a la asociación, pero quizás más en ese perfil de estar solo aún pensando, casi todas las asistencias eran de personas de las propias asociaciones, que creemos que luego sigue teniendo un interés porque que esas personas se informen y que esas personas se interesen, esas personas que ejercen un poco de líderes locales, es importante que tengan ese conocimiento y esa experiencia para que puedan luego a la vez transmitirlo en otros círculos, en otros momentos, etcétera, etcétera. También creemos que las visitas que se realizaron entre noviembre y este pasado marzo, pues puede que no fuera el mejor momento, ya se habían acabado las ayudas a la rehabilitación del programa 3 y quizás no estaba apareciendo tanto en prensa, bueno, creemos que la herramienta como tal es útil, creemos que puede ser esencial para dinamizar a esta población que se lo está pensando pero que aún no está convencida, pero también creemos que es importante darle una vuelta y seguir innovando en la metodología pues de aquí a futuro, probar con otros modelos, quizás un modelo que empiece más en una sala explicando los proyectos y luego realizar las visitas, quizás probar otros horarios más centrados en este tejido vecinal y no centrar tanto en unos horarios que puedan compaginar un poco lo profesional y lo vecinal bueno, ir dando vueltas para conseguir una mayor afluencia pero hemos salido un poco con el sabor de boca hasta ahora de toda la gente que viene celebra la experiencia pero hace falta que venga más gente y luego simplemente finalizar con las recomendaciones, o sea, esta parte, todo esto que hemos hecho hasta ahora mucho más desarrollado a través de entrevistas mensuales con la Universidad de Cambridge que está liderando un poco la parte de investigación del consorcio de los distintos socios europeos en el caso de la rehabilitación estamos colaborando con compañeros de Hungría, de Irlanda y de Lituania a través de la experiencia de esos cuatro grupos y del resto de grupos pues han formado una serie de recomendaciones de cara a estas mismas dinámicas que en muchos casos nosotros ya nos las habíamos aplicado de partida y en algunos otros casos pues son temas que anotamos de cara a poder continuar con esta red, poder continuar con estas iniciativas que no me voy a centrar en cada una porque os haremos llegar la presentación y el documento final que se publique cuando esté publicado pero simplemente por pasar un poco por las distintas fases que se planteaban una primera fase de concepción y de diseño de la red y también de algunas de las actividades más importantes pensar muy claramente el enfoque y el propósito de la red, vincular este enfoque y este propósito con el tejido ya existente al final pues en nuestro caso que lo hemos vinculado bastante a las asociaciones vecinales, a las organizaciones de la sociedad civil local, etc. pues centrarnos en la vocación que estas organizaciones y estas asociaciones tenían dentro de sus territorios e intentar ayudar, intentar no ser una carga, que el formar parte de esta red no sea una carga sino intentar ayudar labores que tengan en mente, también la flexibilidad de la red nos ha parecido muy importante otro aspecto son distintos socios que buscar pues este perfil de la gente que ya tiene un papel relevante en su tejido o sea no generar tejidos nuevos sino intentar interconectar y reforzar los tejidos ya existentes algunos temas de logística como el tema de las horas que ya hemos mencionado en una segunda fase de captación, de formación de esa red, de ver que agentes, que personas pueden formar a la red, pues ser todo lo amplios y amplias posibles, contar con todos los colectivos que veamos que hay en los barrios, que veamos que hay en la ciudad, que veamos que trabajan el tema que tengamos en mente, en este caso pues el tema de la rehabilitación, ese perfil del líder local que nos parece esencial, también tener en mente temas de cuidados, temas de género y de interseccionalidad en relación a dar diversidad a los agentes con los que se contacta y también tener en mente esa diversidad y esos perfiles distintos a la hora de programar las actividades. Luego hay una parte muy importante de cómo acercarse a los perfiles profesionales porque también en muchos casos son gente a veces con limitaciones temporales distintas a las de las vecinas entonces intentar ver cómo compaginar eso y cómo conseguir que estas personas y profesionales se vinculen que al final ven la misma línea de servir a los intereses que esos profesionales ya tienen. También para los actos simplemente un poco lo mismo, al final veremos que todo va en la línea de querer reforzar y querer tener una visión amplia respecto a lo que se organiza, con quién se organiza y cómo se organiza, también el dónde e incluso el por qué, o sea, por qué estás desarrollando estos actos pues plantear que haya grupos ya afines, que haya espacios ya con una cierta motivación, etc. Parte que nos parecía muy importante de orientación que es la transparencia, el plantear para qué es esta red como cualquier grupo al final que requiere una participación, para qué es esta red, qué queremos con ella, qué se puede obtener de ella, ser muy transparentes con las expectativas. Y luego, por último, respecto a las actividades, pues aspectos de pensar muy bien las dinámicas antes de realizarla, quién puede asistir, si van a ser perfiles profesionales y no profesionales, pues hacer dinámicas que puedan ser útiles para ambas y accesibles para ambas, de interés para ambas. El tema de la accesibilidad de los espacios, el tema de que los espacios sean accesibles también por transporte público, etc. También, dentro de este planteamiento desde los cuidados, tener incluso en mente espacios de conciliación, sobre todo cuando se realizan las actividades en horarios que es necesitario ejercer también labores de cuidados. Y luego, simplemente, pues durante las propias actividades, estar un poco atento al desarrollo de las mismas, a las dinámicas que se están produciendo e intentar que no sean demasiado largas ni demasiado pesadas. Esto es un poco como las primeras pinceladas, intentado ser bastante rápido. En cualquier caso, os haremos llegar el informe final que publiquen las compañeras cuando esté toda la información recopilada y compilada. Y por nuestro lado, simplemente, pues gracias a todas por venir y seguimos con esta red. Muchísimas gracias. Y ahora, Elvira, si quieres, no sé si subís Elvira y Manolo como prefiráis. Elvira López y Manolo Arnal, que van a presentar la guía vecinal de rehabilitación, que como decía, se ha elaborado desde el CESCAI, desde la CEAB, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y la Confederación Española de Asociaciones Vecinales. Es fundamental que estemos los dos porque el proyecto es, como dice siempre Manolo, está hecho a la limón. Y, de hecho, es un proyecto en el que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que agrupa a arquitectos y arquitectas de toda España, da apoyo a que en las propias asociaciones vecinales, que forman parte de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, se dé un diálogo, una conversación que se veía necesaria sobre rehabilitación y nosotros estamos más escuchando desde la parte profesional para lograr identificar y entender cuáles son esas inquietudes, esas necesidades. Hacerlo al revés, que normalmente los arquitectos estamos muy acostumbrados a ir a explicar directamente oye, pues los beneficios de la rehabilitación, oye, pero ¿sabéis esto qué interesante es? ¿Qué cantidad de cosas hay buenas detrás de todo esto? Y, bueno, esta vez, gracias a que la iniciativa proviene desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y cuentan con nosotros, pues tenemos el privilegio de poder participar de este proyecto, poder acompañar. Si quieres contar un poquito… Bueno, básicamente… Hola, buenos días a todos y a todas. Cuando he visto las primeras conclusiones, estamos llegando todos a la misma conclusión. Esto, para nosotros, para la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, que no son todas las asociaciones de España, pero representamos aproximadamente unos 3.000 entes federados y tenemos un alcance de penetración en la sociedad que calculamos sobre 800.000 personas, que en todo el Estado, que no está mal. Esto, cuando se empieza a hablar de los ODS y más ligado a la agenda urbana, pues esto parecía que era una cosa así un poco… que no tenía que ver con lo que hace el movimiento vecinal habitualmente, ¿no? Pero en el 2019 decidimos tirarnos a esa piscina y dijimos esto, los 17 objetivos más los 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana, esto tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros y qué barrios queremos, qué poblaciones queremos. Y sobre todo, nosotros lo vinculábamos, aparte de los temas medioambientales, a la cohesión social, ¿no? Para que no hubiera barrios de primera y barrios de segunda. Y esto ya se estaba empezando a detectar que era un problemón. No solo la accesibilidad, el estado de las viviendas, un semicomatoso en muchos casos. Dentro de unos días vamos a Badalona, donde ha habido que desalojar una manzana entera, una manzana entera. Cientos de familias por el estado, ¿no? Y además lo que se huelen es que no solo es… esto es la punta del iceberg de lo que está pasando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo trabajamos esto. Y en esto que nos encontramos después de darle bastantes vueltas y demás, nos encontramos con la Fundación Europea para el Clima, que interesada en las cosas que decíamos vecinales y nos pusimos de acuerdo en un partenariado curioso, la parte técnica. Hay que tener en cuenta que los arquitectos ya tenían una serie de guías muy buenas, técnicas muy buenas, pero coincidimos en que faltaba una guía muy sencilla, accesible, que provocara cultura de rehabilitación. Nuestro papel iba a ser explicarle a los vecinos que era bueno rehabilitar. Y era bueno rehabilitar porque se cumplía el objetivo número dos de la agenda urbana local, en el cual se habla de la regeneración de los barrios y de las ciudades en su conjunto, y con el objetivo ocho, que habla de rehabilitación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una tormenta de ideas dirigida por Elvira en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza, donde juntamos a veintitantos representantes vecinales de barrios de Zaragoza que tuvieran muchísimo que rehabilitar. Allí estaban desde compañeros de Torrero, Las Delicias, Las Fuentes, La Raval, los sitios, digamos, casco histórico con más problemas de rehabilitación. Y hicimos esa... y de ahí salió una matriz da fo, entre comillas, donde salió todo. Fue una experiencia, además, muy enriquecedora. De ahí salió el guión de la guía, de esta guía, valga la redundancia, ¿no? Luego, después de cuatro, creo recordar, cuatro borradores y de varias reuniones más, donde aún perfilamos un poco más de esa tormenta de ideas. Y al principio creíamos que iba a ser un folleto y salió esto, ¿eh? Sencillo, bien maquetado, estéticamente bonito, pero salió una guía por su sitio, ¿no? Y la sorpresa ha sido que la presentamos en Madrid, se presentó luego en Zaragoza, en una experiencia, si cabe, más rica, porque juntamos a vecinales de toda España, representantes vecinales, con representantes de las redes de oficinas de rehabilitación de arquitectos, que además surgió también ahí... la tormenta de ideas aún se magnificó más, ¿no? Y la sorpresa fue, se presentó en Madrid, como digo, en Zaragoza, la presentamos en Barcelona y en Valencia. Y este aquí, que nos pidieron, el compromiso era presentarla en cuatro sitios y la hemos presentado en Valencia, perdón, recientemente en Vigo, para Galicia, para todo Galicia, y también en Valladolid para Castilla y León. Y resulta que, yo digo que vamos de bolos, tanto Elvira como yo, por media España, pues nos ha surgido en Palma de Mallorca la presentación, nos ha surgido también, estamos en ver cómo se hace también en Murcia y en Málaga, ¿no? Y el día nueve vamos a Badalona, precisamente por la situación que hay en Badalona. Badalona es una población de 200.000 habitantes, o sea, que no es... Todo el mundo dice que bonita es Badalona, porque lo contaba Juan Manuel Serrat, pero Badalona es una gran población, es una ciudad, ¿no? Y con una problemática de rehabilitación tremenda, porque creció en los años 50-60, con el desarrollismo y de aquellas maneras, ¿no? La sorpresa también ha sido, esta guía está colgada en... Bueno, hemos hecho ya la segunda edición y estamos apurando los últimos ejemplares, edición en papel, pero la sorpresa es que en descargas, antes lo comentaba con Javier, tanto en el CSCAE como en las webs de descargas de nuestras asociaciones, yo creo que entre todas llevaremos casi los más de 15.000 descargas, que no... de una cosa técnica, o sea, técnica, aunque sea asequible, a ver qué guía técnica tiene ese número de descargas, lo que demuestra que hay interés. Y el primer objetivo que queríamos vecinal está cubierto, que es romper una cosa que era de ecologistas y de arquitectos, convertirla en una cuestión social, de interés social. Y ese era para nosotros el objetivo, ¿no? Interés social, cultura, rehabilitación y evitar, en definitiva, que las ciudades haya barrios, perdón por la expresión, chupi guays, de última generación, con todos los servicios, con calidad constructiva, etcétera, etcétera, y barrios en una degradación total, que van en esa espiral de degradación, que al final los convierte en barrios irreversibles para la convivencia, que es a nosotros lo que nos interesa, ¿no? La convivencia y la cohesión. Estamos contentísimos de ver, además en las presentaciones, que los colegios de arquitectos y los arquitectos se están implicando socialmente en esto, aparte técnicamente, y que comparten ese criterio de la necesidad de la regeneración urbana, que es una regeneración, encima, social. Y nada más. Gracias. Pues bueno, y atacando el contenido, como ya se ha presentado en Zaragoza, casi más que pasar toda la presentación, muy brevemente, voy a ir a unas ideas clave que, claro, desde la observación técnica, ¿no?, lo que extrajimos de esas reuniones, que, bueno, nos sorprendía y a la vez tratamos de dar respuesta en la guía. En primer lugar, es que existe un gran desconcierto, hay mucha información, hay una sobreinformación y una desinformación en las comunidades de propietarios, pero además de cualquier nivel, porque no paramos de recibir informaciones de obligaciones, informaciones nuevas normativas, informaciones que nos van a obligar a hacer cambios. Bueno, tenemos como un caos tremendo en el que entran cuestiones relacionadas con rehabilitación y cuestiones relacionadas con ayudas, y lo primero que quisimos transmitir es que es fundamental que las comunidades de propietarios tengan una visión global del edificio. Es decir, lo importante es generar criterio y transmitir información. No transmitir soluciones directamente, ¿no? Necesitamos una población informada. Para que exista una, para que la gente quiera rehabilitar, necesitamos que sepan y que tengan criterio, ¿vale? No que sepan qué placas solares bien o que… Necesitamos que tengan una información sencilla y que conozcan para tener seguridad y para fomentar la confianza, porque si no empiezan a generarse unas situaciones de desconfianza tremendas, tanto con aspectos técnicos de la rehabilitación, de qué hacer, cómo hacerlo, cuál es el paso, experiencias negativas, como con aspectos relacionados con las ayudas. Es decir, fundamental esta información y a eso va la guía, ¿no? Y esa visión global del edificio es importantísima. No podemos separar la eficiencia energética de la conservación y de la accesibilidad. Tenemos que mantener siempre una visión completa del edificio. Y esto unido a otra idea que también vimos en estas reuniones, que es que las comunidades no paran de rehabilitar. O sea, tenemos ese rumrum de no a ver cómo convencemos que… Pero a mí que me diga aquí qué comunidad no ha tenido que hacer una derrama inesperada porque se ha roto un canalón, hay humedades en el sótano, hay filtraciones por la cubierta… Es decir, es inevitable el que rehabilitemos nuestros edificios porque nuestros edificios cumplen años. Sí, yo lo digo allí en el grupo Girona, allí en las fuentes… ¿Sin parar? Yo siempre escucho me la tengo… Claro. …aqueles bloques porque bajaba por debajo de una acequia, igualmente, o algo así, y eso ha creado muchas humedades. El edificio está rehabilitado, pero hay muchos que todavía… Que todavía… Claro. Y eso, bueno, o se tendrá que hacer en determinado momento, o se vive mal, o… Pero son cosas que todas las comunidades viven. Entonces, idea fundamental, lo que pone aquí, rehabilitaciones… Frente a estas, ¿no? Rehabilitaciones parciales que todas las comunidades vamos a tener que hacer o estamos haciendo ya, parciales y desordenadas, a ver si logramos transmitir esa idea de… Vamos a mirar el edificio de manera global y a planificar las rehabilitaciones. Y luego ya, oye, que tenemos menos dinero, pues las hacemos por etapas. Pues hacemos primero… O tenemos una urgencia, se desprende la fachada. Oye, pero ya sabemos que… Mira, pues como hay aquí unos desprendimientos, vamos a aislar a la vez. Sabemos cómo planificar las rehabilitaciones en vez de… Sí… Claro, es que… Es cierto, si dices dónde vivo yo, son viejísimos… Son viejísimos. Claro, al final lo que decidimos porque hacer la rehabilitación conjunta… Hay muchas cosas porque no hayamos para alargados, no hay veces que nos podamos agarrar… Claro… Y por separado cada cosa te costa mucho más que si la haces… Esa idea es básica y además los que habéis hecho estas rehabilitaciones integrales y si la transmitís es fundamental. El optimizar, ¿no? Que se dice el… Claro, poner el andamio una vez en vez de tres, ¿no? Pues bueno, vamos a tratar de ser eficientes también en los gastos, ¿no? Que… Bueno, y entonces esa idea nos parecía muy importante, transmitirla con la guía y transmitirla… Y bueno, que se genere un poco este debate como que se está generando tan interesante y ver cómo esa visión global del edificio es todo esto, ¿no? Las características, la conservación… Y otro tema muy importante… A ver si… Bueno, otro tema muy importante también es transmitir la visión global de todos los beneficios de la rehabilitación, ¿no? Porque tenemos visiones también muy parciales, pues bueno, pues la accesibilidad, ¿no? Por un lado, vale, rehabilitar me permite poder acceder a mi edificio, pero también rehabilitar me puede permitir vivir en un edificio sano y no tener ruido. También me puede permitir vivir en un edificio eficiente y gastar menos en mis facturas, me puede permitir que mi edificio tenga más valor. Bueno, todas esas ideas que tenemos y que muchas veces cada uno llegamos a la rehabilitación por una cosa, pues tener una visión global y sencilla de entender, ¿no? No me voy a meter en cada una de estas cosas, si queréis la presentación, bueno, y la guía, no sé si hemos traído ahí alguna… Me pidió Javier algunos ejemplares… No, sí, nos hemos quedado sin… Bueno, si no, yo creo que en el colegio también hay algún ejemplar, si queréis pasar a buscar a la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación… Era por compartir. Y luego otro tema muy importante, también trabajando sobre esa idea de la información tan fundamental, ¿no? Vemos que las comunidades, perdón, están muy desorientadas de por dónde empezamos, ¿no? Venga, convencidos, va, una, dos y tres. Y los pasos están también hechos un lío tremendo. Directamente a una empresa constructora, ¿cuántas veces lo hemos visto? No es su papel, ¿no? De primeras vamos a pedir un presupuesto, esto lo hacemos con una humedad en el sótano y con una rehabilitación integral. Vivimos la rehabilitación de manera desordenada y eso desgasta. Entonces, nos lanzamos también a hacer este paso a paso de la rehabilitación. Hay muchas maneras de llegar a la rehabilitación, desde una IT desfavorable, desde estas derramas inesperadas, desde cuestiones de rehabilitación energética, desde accesibilidad. Pero todas ellas siempre estamos intentando transmitir que conviene que nos lleven al análisis de todo. Y entonces, ya con ese análisis vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Lo hacemos por etapas, pero un análisis fundamental de todo. Y para eso es muy importante tener un acompañamiento profesional de arquitectos y de administradores de fincas. Las dos profesiones son fundamentales porque nos van a acompañar tanto en temas administrativos, de acuerdos, financiación, como en cuestiones técnicas, ¿vale? Entonces, estas dos profesiones, bueno, también tenemos que exigir que vayan de nuestra mano, ¿no? Y que, o sea, nosotros estar informados para saber lo que tiene que hacer cada una de ellas. Todo esto en la guía se aclara. Bueno, que no me quería extender y me estoy extendiendo. Todos los pasos de la rehabilitación están aquí. No sé si hemos traído folletos. Eso sí, los folletos, sí. Yo confío en Manolo. Sobre todo porque lo que hicimos al final fue resumir la guía en unos folletitos, vamos, unos folletos, un tríptico, en el que aparecen los diez pasos de la rehabilitación, los beneficios y esta idea de globalidad. Un poco para poder transmitirlo en cualquier reunión de vecinos. Oye, pues buzoneamos, se pueden imprimir, se pueden coger también en el colegio. Y Manolo ha traído y descargar, o sea, que tratan de ser ideas generales, atemporales y que, por cierto, y esto sí que lo quiero decir, otra de las cuestiones importantes siempre vinculan la rehabilitación al mantenimiento. ¿Vale? Esa idea también es importantísima. No hay una rehabilitación útil si no hay un, vamos, que dure si no hay un buen mantenimiento. No hay una cultura de la rehabilitación si no hay un mantenimiento previo, posterior. O sea, es que tenemos que conocer y cuidar nuestros edificios igual que nos conocemos y nos cuidamos a nosotros, ¿no? Nuestra salud, pues nuestros edificios igual, es que es nuestro siguiente cuerpo, ¿no? Y bueno, no me meto ya en la estructura, pero sí, aparte de todo lo que os cuento, también se responden todas estas ideas generales en la guía cuestiones muy concretas, ¿no? Que vimos que iban generando dudas como, bueno, el amianto, ¿qué pasa? Tengo amianto, tengo fibrocemento, esto, ¿qué pasa con esto? Lo tengo que… ¿El amianto qué se está haciendo? Pues el amianto son unas fibras muy pequeñitas con las que se construía hasta hace… Sí, pues eso cuando se rompe, que se deteriora. El amianto tiene un… yo creo que son 40 años, 30 años, también depende de las condiciones de vida que hayan tenido. Pero eso cuando se empieza a deteriorar y se rompe, si se respira, son unos pelitos muy pequeños que son cancerígenos, generan cáncer. Entonces… Todo el mundo conoce la oralita. La oralita. Pues la oralita, que empleaba en su fabricación, amianto, que era asbesto. Asbesto, eso es. Y una enfermedad que se llama asbestosis, que es una enfermedad carterígena. Ya está prohibido. Esa es la enfermedad que es hormonal. Eso es. Y, pues bueno, recogemos cuando… Pues es orientación, es porque la gente no sabemos, nos suena… Eso sabemos precisamente en el debate, en la tormenta de dudas. Pues dudas que había y obligaciones y los repartidores de costes, todo esto aparece, ¿no? Y tenemos que poner limitadores al consumo en los radiadores y qué plazos tenemos. También aparecen cuestiones jurídicas, de qué acuerdos hay que tomar para… Para instalar el ascensor, cómo se explican, porque son un poco… La verdad es que la ley a veces es un poco farragosa. Se explican documentos también, como muy brevemente, pero el informe de evaluación del edificio, certificación energética, IT, todo esto que decimos, claro, es que hay unas confusiones, pero yo qué tengo que hacer y qué es lo que… Bueno, pues explica cada uno de estos documentos, para qué sirve una pequeña… Pues es una guía sencilla, ¿no? Esa rehabilitación en diez pasos. De hecho, no entramos en legislación autonómica y local porque era tal vergel que dijimos, vamos a explicar lo normal, lo para todos café y que luego, de la mano de los arquitectos y arquitectas, toda la parte de legislación autonómica sean ellos, como digamos parte técnica que va a ejecutar el proyecto, los que expliquen a los vecinos, porque si no iba a ser… De hecho, perdona, en el último encuentro en Vigo había algún compañero vecinal que decía y por qué no aparece la legislación autonómica, cuando le explicamos que en el Estado español había 17 legislaciones autonómicas y no digamos las ordenanzas de cada ayuntamiento, era una verdadera feria y decidimos, con muy buen criterio y además después de un año de experiencia, no hablar de legislación, sino precisamente derivarlo a que los asesores técnicos sean los que expliquen la normativa en cada caso. Y bueno, esto solo es un principio, esta guía desde luego no da respuestas a todo, es un principio, es algo muy básico, es como tratamos de que fuera este primer acuerdo, desde bueno, vamos a sentar las bases y ahora vamos a seguir trabajando. De hecho, una de las cuestiones, uno de los objetivos del proyecto es recoger recomendaciones para administraciones públicas, para nosotros mismos, para el sector vecinal, profesional, identificar barreras que siempre estamos con esto y tratar de plantear soluciones. Y bueno, otra, antes de ir a las recomendaciones, simplemente la guía también conecta con estas oficinas de apoyo a la rehabilitación, que es el proyecto del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y de los colegios de arquitectos de toda España, que trata de volver la profesión hacia la ciudad y de abrir los colegios y que pueda ir cualquier persona a preguntar, porque otra de las, bueno, a esta conclusión llegamos previamente, la gente lo que necesita, cinco minutos. Es un acompañamiento constante, espacios continuos donde puedan ir a preguntar, porque las dudas surgen en cualquier momento. Entonces, bueno, estas oficinas, la que está aquí Amaya, que es la coordinadora de la oficina de aquí de Zaragoza, pues bueno, dan también ese apoyo, datos sobre las oficinas. Esto no quita, y desde luego es fundamental, las oficinas que también se ofrecen desde las administraciones públicas, que tienen un papel absolutamente complementario y con quienes tenemos que colaborar y además estamos totalmente alineados para trabajar en esa difusión de la cultura de la rehabilitación. Y en la propia guía hay un código QR que lleva a estas oficinas para que sepamos dónde están y bueno. Y ya para terminar, sí que compartir algunas de las conclusiones que nosotros vamos viendo a través de este proyecto. A mí esta parte, bueno, me llama mucho la atención, tenemos, yo creo que hay como dos potentes conclusiones, el desconocimiento sigue siendo tremendo. O sea, el desconocimiento por las posibilidades que tienen los edificios, el desconocimiento de las ayudas que hay, el desconocimiento de la legislación, el desconocimiento de las obligaciones es tremendo. Nos queda mucho trabajo que hacer ahí y hay que apoyar. Hay un documento que es el libro del edificio existente que viene a completar de alguna manera estos documentos que hablan y planifican sobre la rehabilitación y bueno, nos parece que es una buena apuesta, pero hace falta apostar por ello. Y otra cuestión muy importante es que las ayudas se han convertido en algunos casos en una barrera. Y a mí personalmente me llama mucho la atención porque lo identificamos en muchas de las reuniones y es sorprendente que ahora la barrera de la rehabilitación, como se han erigido en las impulsoras, en muchos casos están siendo las ayudas porque son confusas, porque hablan un lenguaje, todos hemos recibido comunicaciones complejas, si hemos recibido una ayuda, si no. A veces la administración pública tiene un lenguaje muy complicado y tiene unas condiciones también que son muy exigentes. Entonces, es un tema que llama la atención y que… Deberían facilitarlo porque si te obligan a tener el edificio en condiciones para que no sea un peligro para una tercera persona, que pase por la calle o lo que sea, por ejemplo, que no se le caiga una teca o lo que sea, deberían facilitar. Que las ayudas, que hubiera, ¿verdad?, y que fueran accesibles. Bueno, un poquito así… Esto para nosotros es fundamental y ha salido en todas las reuniones donde se ha presentado la guía, en todas las ciudades que hemos ido. El tema de las ayudas, de la confusión, y basada en dos cuestiones fundamentales. Como dice el lenguaje, el lenguaje administrativo, que muchas veces uno tiene que ser, y lo decimos de cachondeo, doctor horroris causa, para poder comprender. De hecho, hasta en un debate que hubo en el propio colegio de arquitectos aquí sobre accesibilidad, ni los propios arquitectos se aclaraban muchas veces de lo que venía en la normativa, y mucho menos se van a aclarar los vecinos. Y luego que las ayudas… Tiene que estar muy claro el tema de fiscalidad. Muy claro, muy claro el tema de fiscalidad. Hay cuestiones… La farragosidad en la tramitación. Y luego, gástate tú primero las perras, que a lo mejor dentro de dos años cobras. O tres. Pide un préstamo y búscate la vida. Entonces, eso tiene que estar muy claro, porque si no es así, en los barrios vulnerables… No ya en los barrios que no son vulnerables. Estamos hablando de barrios con renta media por persona, después de impuestos, inferior a 20.000 euros al año. Y bueno, y en Zaragoza hay barrios enteros, como las fuentes, con renta media más baja, o en mí, en Torrero. Zonas enteras a rehabilitar. Si eso no se aclara, y esto vale para Zaragoza, Paragüesca, Teruel y el resto del Estado. Eso lo hemos identificado en todas las reuniones. En todas. No ha habido ninguna reunión que no haya planteado esto. Entonces, creemos que, como dice Elvira, son las dos conclusiones madre, que luego hay varias… Bueno, de hecho, el documento lo estamos preparando y lo queremos presentar públicamente en el mes de mayo. Además, es el compromiso que tenemos. Y seguramente esperamos que ese documento, y con otros trabajos como el vuestro, sean los que motiven a las administraciones a un giro si verdaderamente se quiere que ese extenso patrimonio urbano se rehabilite. Muchas gracias. La red local, porque la red local une a personas muy diferentes y nos permite llegar a las mismas conclusiones. Las conclusiones de las que han llegado Elvira, Manolo y todo su equipo son dos que nosotros, por ejemplo, en el Codes y la violencia por la rehabilitación sin dejar de ir atrás, también las hemos detectado. Entonces, está muy bien que, desde diferentes aspectos, lleguemos a las mismas conclusiones como un lenguaje sencillo para comunicar las ayudas. Unas vías de comunicación adecuadas. A lo mejor no todos usamos las redes, pero ahora todos lo dejamos a la luz de online y tal. A lo mejor siempre es un importante papel. Por eso, su guía siempre se la quitan de las manos, además de las descargas. Entonces, la red local también nos creemos que tiene valor porque nos ayuda a, desde diferentes agentes que estamos con ganas de rehabilitar, con interés, con conocimiento o sin él, pues nos pongamos a hablar y unamos las voces, pues también, por ejemplo, para los temas de fiscalidad. El hecho de que me quiera presentar a la ayuda, digo, oye, paso de la ayuda, porque si pido la ayuda, pues luego no voy a hacer la ayuda de comer. Entonces, es bueno que todos los que estamos interesados y estamos interesadas, pues nos unamos y vayamos conversando en estas visitas, que también, si hacemos más, porque son chulísimas, o sea, lo mismo yo que soy una, que no me conozco, pues te dan ganas de decir, pues, qué bien si consiguiera unir a todos mis vecinos, ¿no? Entonces, eso os animo. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño descanso, porque tenemos que hacer, y en 15 minutos os quiero aquí a todos de vuelta para la mesa redonda, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues la idea ahora es abrir una mesa redonda y un diálogo tanto con las personas que hemos invitado a la mesa como con todas vosotras. Elvira, ya la conocéis, a Javier también, que lleva los temas de rehabilitación de viviendas en ECODES. Invitamos también a Ana Maura, que es arquitecta de Zaragoza Vivienda y lleva los temas de ayudas. Sí. Más o menos, y otra cosa si quieres presentar. Sí, bueno, arquitecta técnica. Arquitecta técnica. Y por ahí, ¿una duda que ya tienen? Sí, siento tener que ser el primero, pero me van a llamar de estudio de guardia, porque tenemos un problema de delincuencia gravísimo, con ataques a vecinos, tendrían que agarrar, y tantos robos. Es la zona tan cacareada del plan Samaritín Ategi, que nuestros políticos han iniciado en la foto. Yo quería preguntar sobre todo a mis compañeras de Zaragoza Vivienda, digo compañeras, porque somos ciudadanos y estamos todos con interés en presentar el barrio. ¿Cuál es tu nombre, en primer lugar? ¿Y de dónde vienes? De todas maneras, si no te importa, como la mesa redonda, primero teníamos alguna de las preguntas que queríamos hacer, me gustaría que pudieran, en primer lugar, seguir la dinámica que teníamos pensada, y luego, o sea, teníamos dando paso así y luego te damos paso, si no te importa, ¿vale? Te lo agradezco, no es prisa. Si no te tomamos los datos y te atendemos. Me parece bien, pero si no te importa, vamos a hacer la dinámica y cuando hablamos al público, entonces hablamos, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto, porque sobre todo para centrar el tema en lo que nos ocupa, porque, ya lo siento, pero Europa nos pide que demos cuentas de la pregunta y lo que es el objeto de la red local, ¿vale? Porque las otras cuestiones... Perfecto, pero vamos a ir por pasos. Entonces sí que nos gustaría ver un poco, hemos estado, la experiencia que todas y todos tenéis ahora es cómo creéis, desde los diferentes aspectos que afectan a la rehabilitación, cómo podemos motivar a las personas a rehabilitar las viviendas. Cada uno tenéis una experiencia diferente, pues en cuanto a... Pues qué cuestiones de las que ya más o menos ha adelantado Elvira creéis que son más importantes o cómo, qué puntos clave creéis que serían importantes para movilizar a rehabilitar nuestras casas. Por empezar, por Ana, que hasta ahora me ha intervenido. Bueno, hablando desde en representación de Zaragoza Vivienda. Zaragoza Vivienda no solo en concreto nuestro departamento gestionamos las ayudas, como sabéis, a la rehabilitación, o sea, damos la posibilidad financiera para que se pueda rehabilitar, se pueda llevar a cabo esto, sería una de las barreras que se solventarían, pero además es muy importante la filosofía del por qué queremos rehabilitar y poder dar esa difusión a través de los barrios, a través, ojalá, de un plan de barrio que, como decía muy bien Elvira, englobe todo y se puedan ver todos los agentes, todos los puntos de vista y llevarlos en una misma dirección. Entonces, eso es muy importante. Entonces, podemos hablar un poco desde la experiencia que hemos vivido en Zaragoza Vivienda. ¿Qué barreras nos encontramos nosotros? Porque hemos hablado de barreras, ¿qué barreras nos encontramos? Pues que, causa financiación no nos viene un presupuesto para poderlo dar de una manera continua. Supongo que coincidirá muchas veces el deterioro con que sea gente que no ocurriente, ¿no? Claro, sí, por una parte esto, pero es importante el sensibilizar, sobre todo, y dar margen a los vecinos para que puedan también opinar. Entonces, esa participación ciudadana, esa necesidad es lo que intentamos reflejar en las convocatorias, bases. Al final, cuando abrimos nosotros una convocatoria de ayudas, pues damos como o intentamos dar la facilidad de acercarnos al ciudadano. Esto que comentabais, que al final… A ver, si no nos pueden dar a conocer cosas que vosotros no sabréis, claro. Eso, la burocracia al final se nos come, tanto a nosotros y a vosotros, pues más. Entonces, ¿qué hemos intentado hacer en estos años? Pues agilizar de la manera y facilitar al ciudadano que puedan acceder a esas ayudas. Me atrevo a decir, y tampoco es, pues que hemos conseguido cosas como que no se pague después de la obra, que se pueda pagar por certificación mientras se ejecuta, para facilitar que esos propietarios puedan hacer frente, ¿no?, a esas derramas que son grandes, el asesoramiento, acompañar y, como ya habéis dicho, el saber, el antes, cómo se puede llegar a un acuerdo comunitario, como el después y en el transcurso de la obra. Es muy importante que nosotros, igual que los técnicos en primera fila, los administradores también, estemos allí para acompañar. Sí que, como no ha habido esta continuidad, digamos, en el tiempo, digo en cuanto a nuestro papel de gestionar unas ayudas, ¿no? No ha habido una continuidad de dar siempre el mismo dinero para el mismo objetivo, pues hemos perdido también un poco el rumbo en eso también y es muy necesario y además se ve clarísima en esta exposición que estáis haciendo que tenemos que saber todos esa información, o sea, no atender solo a lo puntual, sino englobar también un poco el horizonte desde la administración, sabernos coordinar con urbanismo, con otras empresas que no son públicas, como Endesa, como tal, el poder coincidir todos, coordinarnos para que esos propietarios puedan hacer que no se degrade su barrio. Al final, me gusta mucho lo que ha dicho Mano, lo de que es verdad que hay barrios que a lo mejor ya es casi irreversible y estamos en ese punto de inflexión por la edad de los edificios y sabemos que si no se actúa ya de manera integral no se va a conseguir regenerar urbanísticamente. Eso me ha gustado mucho y es verdad que estamos en el momento de poder hacer. Entonces, volviendo atrás, con la experiencia, sí que hemos visto cuál es una de las actuaciones que hemos visto muy buenas para fomentar esta rehabilitación, pues darles la voz a las personas que han rehabilitado su casa y que están satisfechas, orgullosas con ese confort, con ese ahorro energético, con el cuidado de esas zonas comunes que antes ni se hacían. Si ellos son como protagonistas los que exponen a sus propios vecinos que no han rehabilitado su experiencia, que al final no es un paseo, puede ser un drama, pero el resultado es muy bueno, sí que hemos visto que tiene un efecto muy bueno. Sí, por ejemplo, en los bloques míos que hay mucha humedad y si encima pones unas ventanas que están bien, que no se filtra el aire y eso, pues la gente siempre va a estar menos en cabeza haciendo muchas cosas. Claro. A la larga, pues la gente se aborra la factura. Claro, gracias a vosotros. Espero que lo cuente, esto es mucho más, llegará más seguro. Mucho más enriquecedor, por eso sí es un agente muy importante. A la larga en el organismo, no son nada buenas. Pero a mí me pasa que me he visto prisa a bajar de fuera, en cambio, como no tengo dinero, no voy a hacerme lo dentro de casa. Sí, pero lo que comentabais, que tú encuentras esa experiencia y lo que te falta es muy positivo. Sí, pero tengo que reconocer que eso es algo muy bueno porque, por ejemplo, si está bien aislada el piso de lo de fuera, te ahorras es prácticamente... Ana, ¿y cómo dais la voz? ¿Hacéis charlas e invitáis a la gente o cómo lo haces? Pues, dependiendo del momento, hemos adaptado unas metodologías o otras. Si nos dan pie, sí que nosotros estamos en pro de poder ayudar a difundir. O sea, al final somos como un agente más, pero por eso me parece una oportunidad muy buena que podamos unir fuerzas y, pues como decíais, bueno, asociaciones vecinales, ¿no? Siempre se hacía... Sí, eso es bueno. Es verdad que ahora los recursos también y la gestión se come todo el tiempo. Entonces, también vemos que las ayudas no están a veces sincronizadas con el momento, que es lo que decíais, que al final puede resultar una barrera si estás anunciando que va a haber un dinero, pero que no depende de ti y resulta que no. Yo puedo decir que sí, sí, a mí me da bien que me hagas hacer esta rehabilitación, pero no tengo el dinero. Y si tú no me adelantas la subvención, comencemos, claro. Claro, es facilitar que esa necesidad sea lo mejor de lo que comentabais. Ya que te obligan de alguna manera que si el infiencio es viejo y puede causar unos años a terceros, lo que sea, tienes que rehabilitarlo, deberían ayudar a la gente a tener las ayudas antes de ir, porque si yo pido una subvención, es porque no tengo ese dinero. Sí, una cosa... Me obliguen a adelantarlo y luego dámelo, que si no lo tengo... Una cosa es el adelanto... Una cosa es el adelanto, pero también es los plazos, el acompasar cuando se abre la ayuda, ¿no, Ana? Sí. Sí, sí. Cuando se abre la ayuda, acondicionar el plazo de solicitud, no a la necesidad de la familia, ¿no?, o del edificio. Claro, lo suyo es prever y hacer... Es bueno el tener un ahorro previo de cara a las entidades bancarias, porque sí o sí, para una rehabilitación grande comunitaria tienes que solicitar un crédito comunitario. Si nosotros lo decimos como un crédito comunitario, ¿no? Sí, con las condiciones y luego la parte para adelantar también, pero si podemos facilitar desde la administración que se vaya dando la subvención conforme se va realizando... Pero pasas con las subvenciones, porque subvenciones para otras cosas, por ejemplo, para el colegio de los críos o lo que sea, el que tiene el niño... Llega luego. ...de cuenta de una beca, pero tiene que pagar lo que sea. Si esa persona te está pidiendo una beca, es porque no tiene dinero para ese mismo tiempo. Nosotros también en eso intentamos que no... No, o sea, en las ayudas tampoco voy a... Pero en las bases se suele... O sí que apostamos porque sea, sobre todo, para el que lo necesita de verdad. Entonces, claro, no podemos obligar que exista ya un contrato... Eso no lo hacemos. Es el que organice el tema, pero no tiene ni cabeza. Claro, que estén... O sea, como conclusión de momento sería, Ana, que haya continuidad y certeza, o sea, que las comunidades sepan que va a haber ayudas y los plazos, que haya una continuidad anual, o sea, que no vayan a golpe de dinero de Europa, ¿no? Eso. Sería una línea de financiación... Sí, o municipal. O municipal, cualquier administración, pero que dé certeza a la comunidad que se quiere preparar, que sepa con qué recursos cuenta, ¿no? Sería... Y mantener esta red que avive la llama del que quiere... de que él quiere conocer las experiencias, ¿no? Sí, sí. Bueno, y es todo lo que sabe, ¿verdad? En el ayuntamiento o con nosotros, ¿verdad? Pues las ayudas en... A ver... Bueno, las ayudas... Nosotros estamos en Zaragoza Vivienda. Tenemos... Si quieres, luego te facilito los datos. También vía web se puede. Desde Zaragoza Vivienda siempre os podemos asesorar en qué momento estamos, si hay una convocatoria abierta o en qué momento está. Y dependiendo de vuestras necesidades, existe una unidad de información que directamente os atienden y os pueden orientar hacia dónde, en qué línea os podéis presentar o... En eso sí que... No. No, eso tiene que ser iniciativa, pero es bueno por eso que desde el barrio haya un empuje y sería bueno que físicamente in situ se pudiera... Eso sería lo mejor, que en el mismo barrio hubiera orientadores de como... Nosotros desde Zaragoza Viviendas... Porque en Hernán Cortés no hay... Hernán Cortés... Hernán Cortés... ¿Estos también tienen cerca de un ficha? ¿A dónde vas? ¿A saberlo? ¿A San Pablo? ¿A San Pablo? San Pablo 48. ¿A San Pablo? Sí. ¿A San Pablo? Ah, bueno, es en el mismo sitio. Ahí, ahí... Sí. Pero hay ayudas anuales aquí. Sí. Hay ayudas anuales. Pero tiene... O sea, es importante trabajar a dos bandas. Por un lado, si estás en un edificio que hay unas necesidades, como pues humedades, tal, de conservación, pero también de eficiencia energética, de pues intentar con los vecinos saber, conocer esas necesidades, que eso se puede ahora... Está en el libro del edificio, en la guía vecinal también existen esos pasos previos que hay que hacer para preparar el terreno. No se puede ir a la fecienda que ya sin saber lo que quieres hacer. Es decir, para ir allí, o sea, que es San Pablo otra vez a la fecienda, tienes que haber hecho un trabajo previo con tus vecinos para saber para qué quieres pedir el dinero. Porque es mejor que ya... Porque así te podrán orientar mejor. Porque si no siempre... Pues entonces hay que ponerse de acuerdo. Esta es la madre del cordero. O sea, pedir tú sola la ayuda no va a ser posible. Te tienes que poner de acuerdo. Por ahí estoy. Ah, querías hablar. Querías hablar. Es que yo también una vez que quería hablar con los vecinos, porque quería mucha información, cuando yo le dije que tenía que ser administradora de la ciudad. En San Pablo 48... En San Pablo 48... Bueno, no sé si... Pero en principio nosotros atendemos. Y si es algún tema técnico o algo que está directamente relacionado con expedientes nuestros o con una comunidad, nos pasan a nuestro departamento y os atendemos. De todas maneras, ellos atienden las ayudas de Zaragoza de Vivienda, pero también ha comentado Elvira que están las oficinas, la red de oficinas para la rehabilitación, que tienen diferentes cuestiones, con lo cual... En el colegio de arquitectos. Es entrar al colegio y subir a la primera planta. Es verdad que tienes que saber que tienes que ir ahí. Bueno, no sé, ¿hay alguna indicación que te...? Bueno, se puede preguntar, ¿eh? Pero es verdad que ahí fallamos, tendría que haber un plano de recursos, ¿no? O sea, que estuviera clarísimo, que busques rehabilitación Zaragoza y que supieras, ah, mira, pues puedo ir aquí, 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 aquí. Y saber que unas oficinas son privadas, otras son públicas. Estamos para informar y para unir fuerzas, ¿no? Yo creo que no hay intereses contrapuestos. Por parte de Javier, ¿qué prensas tú que necesitaríamos para motivar a los vecinos? Además de información, que ya está claro que hay recursos, pero que no pasamos la entrada de información con quien la da. Esa es una de las cosas que ya estamos viendo en este intercambio de diálogo. Javier, ¿qué piensas? Hay como un tema... O sea, el tema de las ayudas es relevante porque efectivamente ya se tornan casi en barreras por los vacíos entre ayudas, ¿no? O sea, como que acabas consiguiendo que la gente solo rehabilite cuando haya ayudas y además han sido un foco históricamente de malos rollos y de mala leche hacia la rehabilitación que no te puedes ni imaginar porque previamente se te podía... Tú tenías que hacer la rehabilitación para presentarte a la ayuda, pero eso no te aseguraba que te llegara la ayuda y eso generaba malos rollos. Ahora ya no es así, se ha mejorado, pero ponte a que todo el mundo sepa que eso se ha resuelto. Antes siempre tributaban en el IRPF y entonces directamente te podía llegar un palo y si estabas con otro tipo de prestaciones te las podía fastidiar. Ahora ya no es así, pero ponte tú a explicar qué eso es. Y luego el tema de los plazos... Claro, ahora... Miento, miento. Ahora con las de europeas no es así, pero con las autonómicas y con las locales sí. Y luego el tema de las convocatorias, yo creo que siempre últimamente lo intento comparar con el bono social eléctrico o el bono social térmico. Imaginémonos que para pedir el bono social eléctrico, que es una ayuda que para hogares en situación de vulnerabilidad o familias numerosas se te descuenta parte de lo que pagas de electricidad, pues tuvieras que presentarte siempre entre el 15 de agosto y el 15 de octubre y si no, la has perdido hasta el año que viene. Esa ayuda está ahí, tú te puedes presentar en cualquier momento y se te concede en cualquier momento. Lo que hace falta es un compromiso ya a nivel estatal, porque esto ya casi tendría que unir de presupuesto general del Estado o por lo menos compromiso autonómico. Esto como es la gente que no está hoy aquí, pues se les puede... Se puede decir, no, es culpa de los otros. Pero... Yo ahora no puedo, pero a ver si existen subvenciones nosotros estamos ahí para poderos informar en ese momento dado de lo que hay, de lo que os podéis acoger. Eso sería llamar y informar. Sí, las compañeras de la vivienda. Las opciones de la habitación, como hay que llamar ya, mira, nosotros también estamos directamente relacionados con ahora ayudas municipales, también algo del NEX, o sea, nosotros también estamos entre varios... Por ahí, antes de dar paso a Elvira, vamos a pasar a Manolo y luego a Karen. Ha habido ya experiencias que han sido muy exitosas en su día desde el punto de vista vecinal. Por ejemplo, cuando se hizo la expresión técnica de los edificios, se entregaron las asociaciones institucionales para explicar que había que hacer esa expresión de los edificios de más de 50 años. Fue una experiencia un poco pedestre, pero muy efectiva. De hecho, a salón lleno, en mi barrio, yo soy de La Paz, soy de La Paz, se llenó el salón. Y en otra parte del barrio, que era Correiro, también, en la asociación de la vida. Nosotros hemos dicho, aquí hay un representante estatal y soy yo, pero no soy el final, no. De hecho, lo que creemos que esa cultura de rehabilitación tiene que estar basada en la información. Tiene que haber información. Y la información, luego ya veremos cómo se estructuran las ayudas y demás. Pero uno de los casos que estamos detectando, y el día ya lo ha planteado, hay una confusión. Entonces, de hecho, lo que queremos hacer, la cooperación que yo represento, es llegar a un acuerdo con los arquitectos de cara, y con las administraciones a la falta, de cara a emplear esa red vecinal, para decir, bueno, lo primero que tiene que haber es información. No todo el mundo puede ir a la calle San Pablo, o a la DGA, o al colegio de arquitectos, y demás. Tiene que haber un paso previo, que es explicar lo que hay, y luego, dónde dirigir. Y en eso puede ser el trabajo, porque además estamos convencidos, y lo vuelvo a decir, que hay que afinar el tiro hacia dónde. Porque si no se quedan a los barrios, yo sé dónde se va a rehabilitar ese problema. Y antes de dar la razón, aquí en un momento, te digo, ¿qué bloques se van a rehabilitar en Zaragoza? Sí, de memoria. Un poco por la calle, esta, la calle, porque son edificios de los años 70, es fácil rehabilitar, y la renta a la línea supera los 25.000. Ya está. Pero, ¿y dónde no se va a rehabilitar? En los barrios populares, construidos en los años 60-70, donde la renta es bajísima, y donde hay muchos problemas para tomar ese acuerdo. Hay en donde, con los datos cruzados que publican los armatorios de datos de Zaragoza, de los cobitanos, que son de la maravilla, y además georreferenciados, que sabéis en qué manzana, en dónde está. Ahí es donde las asociaciones vecinales tendrán que hacer el esfuerzo. Y las administraciones se mejoran. Y no para todos capen. Pero para todos capen con la renta y la necesidad. El criterio de renta y de necesidad de rehabilitar. Un aporte que haría a Manolo es que, además de los agentes que has mencionado, las personas pueden llegar a la rehabilitación desde muchos puntos diferentes. Con lo cual, como para generar cultura, hay todavía más agentes que podrían dar esa información o derivar, o por lo menos tener el primer punto o de haberla en la asociación vecinal. Y es decir, entidades sociales que atienden a los colectivos precisamente que tú quieres a los que lleguen. Es decir, las ONGs locales que atienden diferentes problemáticas. Esa información que a lo mejor una persona, un voluntario de una ONG o una trabajadora social, pues a lo mejor la rehabilitación dice que esto no va conmigo. Pero generar ese pozo creo que también es importante. Y de ahí también lo que decíamos de mantener la red. Porque así, si entre todas nos retroalimentamos de las actividades, las charlas, pues se hace más amplio. Porque si no nos pasa lo que ha pasado, hemos hecho unas visitas súper chulas y no ha venido casi nadie. Si vosotros tenéis la capacidad de llenar la sala, de que no quepa un alfiler, pues vamos a hacer como... Que yo creo que es muy importante que las ampas, ¿no? Las ampas, o sea que al final la cultura, sea adecuada de lo que sea, tiene que permear en toda la sociedad. Por eso también ampliar los horizontes de quién puede ser un altavoz es muy importante. Yo creo, así en línea de lo que decía, creo que decía Manolo. ¿Carlos? Y preguntas muy concretas. En la zona de Zamora y Tignategui está tan degradada con el entorno que ni siquiera cumplimos los dedos mínimos que pide la comunidad europea, la Unión Europea. Creo que los últimos son los next generation, ¿no? Las últimas elecciones. Es decir, es tan definido, sin perdido tampoco, que ni siquiera llegamos a esas inversiones. Es decir, que pasan de largo el presupuesto para el Plan Zamora y Tignategui en el 2024 y en el 2024 es 0 de 1. Es decir, ¿cuál es la solución para intentar subir un poquito el nivel de una zona tan degradada y que no pasen? Si no hay inversión municipal, si la DGA no sabemos si hay alguna posibilidad, porque hemos visto que hay un montón de presupuesto para la rehabilitación y nueva vivienda y todas se van fuera de nuestro barrio, ¿no? Y si en Europa tampoco podemos acceder a eso, ¿qué solución deberéis? Porque es desesperante. A mí se me queda un poco grande, o sea, porque el problema reconozco que es grande. O sea, es muy grande y yo al final estoy limitada. Pero desde mi perspectiva lo que veo, el casco necesitaría ayuda económica y otros recursos, sí, dinero y también mucha ayuda social, o sea, unir varias vertientes para poder ayudar y desde nuestro, pues lo que de cara a las ayudas, que al final es donde sí que la propuesta que hemos hecho para las nuevas ayudas sí que contempla la posibilidad, por ejemplo, que está más limitada en vuestro caso de alcanzar unos valores de eficiencia energética que ya nos lo dice Europa, o sea, que tenemos que estar, estamos condicionados, pero existe un porqué muy fuerte y lo sabemos, o sea, la pobreza energética y demás, el considerar unos valores, pues, vuestros muros, por ejemplo, tienen una inercia y tienen un espesor pues que no tienen la construcción convencional de otras zonas. pues ayudar en ese sentido a no tener que implementar a lo mejor más aislamiento o demás para poderse acoger a esas ayudas. No quita eso, que haya agentes sociales y de otra índole porque nosotros como técnicos nos hemos tenido también que amoldar, ir incluso y acompañar a empadronarse a un propietario, o sea, que al final tenemos que unir muchos agentes para poder llegar a esa necesidad tan grande que es verdad que en el casco es donde donde existe toda la tipología de problemática y es es difícil pero no, o sea, que hay que ir en esa dirección y sí, y para eso estáis también y hacéis muy bien, o sea, como ciudadanos el tener, el haber creado este Calles Dignas de dar esa voz es muy importante y pues la rama política pues que os atienda y nosotros intentar englobar todos los recursos para poder atender a esa necesidad muy grande. Pero es que la rama política no funciona. Ya. Llevamos seis años llamando a la rama política y todos con comisiones, reuniones, estudios de la comisión o de contorneros, por ejemplo, conseguimos dos mil firmas para que se aprobara políticamente el antiguo proyecto que era un proyecto intergeneracional, no era una residencia universitaria. Nosotros en nuestro entorno dos mil firmas que fue para Calles Dignas un esfuerzo sobre el mano. Todo el mundo firmó el plan Zamora y Pignatelli primitivo si se sacaba con toneros de ahí porque era una rellerta política. Bueno, ese plan primero de Zamora y Pignatelli que firmaron todos en la Junta de Distrito fue agua de borrajas porque cuando entró el nuevo consistorio tuvo que volver a hacer las comisiones, las reuniones, las juntas de distrito son un país que no sirve para nada. Ahí es como el bufón de sugerencias de la empresa que no vota y es importante a la papelera. Es decir, tenemos voz pero no tenemos voto y la voz que tenemos no se escucha. A nivel político, si tenemos que confiar en los políticos, yo confío más en los técnicos que conocen el problema y que desde vuestra posición podéis orientar, podéis informar en cuanto salgan las direcciones, sobre todo un poco a lo que dice Manolo, una oficina en los barrios que realmente están más necesitados directamente donde la gente pueda entrar y encontrar un ser humano que le pueda orientar y redirigir. Eso sería importantísimo. Pero claro, para eso hay contratar personal, el ejido social se ha desmantelado, es decir, no hay ayuda social y hay muchos problemas en nuestro barrio también porque el nuevo gobierno no lo desmanteló. ¿Cómo puedes atender a las necesidades tan características? Lo entendemos. El barrio no es un actú, cada edificio es un problema, cada persona que vive es un problema que hay que atender individualmente. No se puede hacer café para todos, pero es muy importante que haya unos centros de información a pie de calle, en vez de una comisaría de información y un centro de asistencia social que dé respuesta a las necesidades y a las dudas porque nosotros nos aprovechamos de último arro tres edificios, esperamos los mismos como estoy diciendo, pues que tienes cierta confianza con los vecinos, en nuestro caso un vecino que no podía pagar y el resto le avalamos para que pudiera pedir el crédito porque el crédito lo tiene casi de una comunidad pero claro, en casos en los que los vecinos se llevan a matar o no hay esa cohesión o esa conciencia de que es un beneficio para el barrio es muy problemático. Por eso las oficinas a pie de barrio serían muy importantes porque estáis desplazadas. Yo creo Carlos que eso es una buena porque tenemos la sala hasta las dos y entonces creo que yo creo Carlos que eso es una buena lo de las oficinas a pie de barrio es muy importante porque se parece un poco a lo que decía Elvira de que si tengo que la oficina está arriba y entonces pues ya si estuviera a pie de barrio ya sería lo mejor es algo que también muchas gracias que estamos aquí hemos demandado y también un plan que no haga desplazarse a los vecinos que se topen con la oficina que va a punto a la oficina ¿no? Eso también es bastante hay locales de trabajo pero hay que personal hay que también las entidades sociales podrían ser un agente o sea que hay que construir eso y estas ideas se trata de desde un punto de vista técnico pues que vayamos tratando de que permeen en todos los estamentos que han de permear ¿por ahí hay otra palabra? Sí Yo tengo la situación para que no se haga en la oficina y ahí está el grupo de la risada donde se crezca se va a poder rehabilitar con los mismos de la gente también vamos a ver que cuando veo la rehabilitación de las integrales por ejemplo con los estadounidenses y el examinador yo creo que se tiene que hacer integral todo tanto puede empezar a hacer una primera fase y que de repente en la segunda fase no lo primero así que le hacemos a medias como por desgracia o por el acción especial se hizo un primer edificio o un todo un edificio y se va a poder y yo incluso a veces he pensado que sería mejor tirarlo que rehabilitarlo porque está tan cerrado y con la zona de la insala también o sea ahora por ejemplo estamos en la primera fase llevando muchísimo retraso termina en julio de 26 la gente está desesperada de ver y no empezó la primera fase y creemos que va a llegar a 26 ocasiones de la tercera con gente que tiene más de 80 de 80 de 80 de 80 y no pueden bajar siempre que tienen a la calle porque tienen un corte de 20 de 80 por favor que se realice y que la gente y no que se esté dando plazos no plazos no plazos están en la ronda que se nos diga una cosa que además para eso hace falta dinero porque esa sensación creo que la tiene todo el municipio o sea en Zaragoza cuántos conjuntos urbanos hay o sea que hay mucha gente que está en esa situación en concreto en Andrea Casa Mayor lo que sucedió aparte de las trabas que hemos dicho de la discontinuidad y demás es que justo llegó la crisis inmobiliaria y hubo gente con muchas ganas de rehabilitar porque estaba en ese momento estaba muy animados y pues se quedaron con el proyecto en manos sin ejecutar eso creo más escepticismo y demás es por eso que decimos que es muy importante que haya una continuidad pues financiera y demás que aún no se puede lo ideal si visto desde arriba es coger y englobarlo para hacer una regeneración urbana pero si se tiene poco dinero y es para el municipio pues claro es el problema luego el tema de la gestión pues tiene esto a la razón que sería lo mejor pues que hubiera una ventanilla única que hubiera una gente que fuera el que gestionara las ayudas una gente yo estoy diciendo con muchos recursos pero para no volveros locos a vosotros o sea que las cosas sabemos como podrían estar muy bien pero lo importante Ana es que aquí todos estamos de acuerdo que hay que hacer eso y somos de muy diferentes o sea que la idea también es que esto lo podamos hacer elevar con una perspectiva desde muy diferentes ámbitos que eso también es más o menos todos estamos de acuerdo en que es lo que hace falta lo primero dinero 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 para la creatividad es una fórmula de empezar a verlo y también las ventanillas únicas en que no queremos ir únicas y cercanas ese tipo de cuestiones son las que están muy bien recoger y por último por dar la palabra a Elvira ¿qué piensas tú además de ser algo diferente a lo que ya hemos comentado a ti? pues creo que es fundamental planificar porque hay muchas ideas y yo creo que hay varias cosas además que estamos que estamos pensando y que estamos de acuerdo que hay que que hay que poner en marcha pero tenemos que saber que el dinero no es infinito o sea esto primero que pedimos que haya recursos económicos no es infinito entonces vamos a tener que organizar priorizar y ver a dónde van los recursos económicos ese no puede ser café para todos pues habrá que ver para eso tenemos que conocer es un paso previo que no nos no podemos dar ninguno de los que estamos aquí pero sí que a la administración yo creo que habría que exigir o que invitar a que planifiquen la rehabilitación eso nos va a dar también seguridad porque vamos a saber qué recursos va a haber en qué plazos cuáles son las zonas que se priorizan si va a haber dos líneas pues una pues para en vez de ser para todos lo mismo pues unas líneas destinadas a áreas vulnerables otras para el resto de la población organizar todo esto y luego todos los recursos que hablamos sabiendo lo que queremos hacer y teniendo probablemente la continuidad pues a lo mejor no se puede conseguir de manera presupuestaria es lo ideal pero igual sí que podemos tener una continuidad de información un plan que sí que se asuma y que sí que se acepte un plan global por toda la ciudad o sea un plan estratégico y que sí que nos permita tener cierta seguridad y confianza y sí que todos los puntos de información que sabemos que existen pues desde Cruz Roja ECODES Colegio de Arquitectos Zaragoza Vivienda que son esas antenas que pueden estar transmitiendo pues que tengan un único mensaje y que sepan a dónde llevarnos a todos que tengan esa coordinación me parece interesante y lo de la ventanilla única es que es básico para las ayudas existe la experiencia es que Zaragoza Vivienda o sea decimos ¿qué hay que hacer para motivar a los vecinos? es que Zaragoza Vivienda lo hizo hubo un tiempo en el que realizó un diagnóstico por zonas de la ciudad de hecho es lo que impulsa las rehabilitaciones en los proyectos pilotos en los cuatro en los conjuntos urbanos y esos proyectos pilotos que sabemos que son que seducen a los vecinos tú ves que tu vecino hace esto ah mira ya sabes lo que se lo cuentan esos proyectos pilotos permitieron impulsar estas experiencias que hubiera oficinas de barrio que estas oficinas de barrio tuvieran un personal técnico y un personal social que acompañaran a la población que la manera de motivar en los casos de máxima vulnerabilidad porque las rehabilitaciones en Zaragoza las más espectaculares no están en la Romareda es que están en Andrea Casamayor es que es de las zonas más vulnerables de Zaragoza eso es gracias a Zaragoza Vivienda y al impulso que se dio porque la clave está y la clave se tiene hay que ponerla en marcha y yo siempre pienso en esas doble vía por un lado en estos espacios de vulnerabilidad en estas zonas vulnerables y luego por otro seguir una vía de recursos o de ayudas en general para la población pero claro para eso tiene que haber una voluntad política o una asunción de no solo dinero porque los presupuestos han subido mucho yo recuerdo hace bueno cuando entré en Zaragoza Vivienda que teníamos un presupuesto de 600.000 euros cuando yo me fui eran 20 millones lo que se gestionaba ahora me imagino que estarán más es mucho dinero pero claro el dinero como sin control como la potencia sin control no sirve de nada el dinero sin gestión y sin saber dónde lo vamos a llevar no sirve de nada o sea tiene que haber una planificación y unos recursos detrás porque además desgasta mucho yo creo que hay que ser muy conscientes de que la burocracia pesa a la población y pesa a la administración pública es tremenda la burocracia que nos exigimos de unos a otros estamos totalmente contaminados de burocracia y sí totalmente es que es muy es muy frustrante entonces yo creo que tenemos no sé a ver si conseguir simplificar todo eso para mí pararse a pensar es una buena fórmula y simplificar planificar y bueno y aunque sea hacer pocas cosas pero bien hechas no es yo creo que vivimos en una inercia una inercia nacional sí la burocracia no es algo que afecte solamente a la rehabilitación quiero decir que eso es algo es un mal endémico de nuestra sociedad en la que hay que justificarlo todo mucho y tanto en la rehabilitación que es un tema que nos ocupa como en el resto pues de quién depende pues de quién depende un poco quiero decir lo primero en este caso de la rehabilitación Europa exige toda la justificación de todos esos papeles entonces si teniéramos que hablar del plan de recuperación y transformación de existencia lo que nos piden pues a priori podríamos pensar que viene de Europa pero en realidad es algo que desde el ámbito de cada uno deberíamos tratar si eres el técnico si eres el político si eres el ministro pues hay que tender a reducir la burocracia eso estamos todos de acuerdo y hay que los agricultores lo decían hace poco o sea que todo el mundo quiere reducir la burocracia ¿de quién depende? pues si fuera tan fácil pues ya estaría resuelto pero sí que es importante que eso es un mal que afecta concretamente al problema que estamos hablando hoy eso es muy importante y también por unirlo a lo que comentaba Elvira viene muchas veces de fondos pero para la obra pura y lo que pasa es que pasa a cambiar para la ventana para el perfil para el sate pero ¿qué pasa? ¿y quién nos ayuda a gestionar eso? ¿y quién nos ayuda a acompañar? pues muchas veces los fondos juegan toda la carta del dinero a la obra pero es que la obra no se va a producir sin gestión sin personas que lo gestionen y ahí es donde en los últimos fondos han adolecido de ese presupuesto que se destina a la gestión entonces creo que no va muy unido a lo que decía que cuando se piensa y se planifica no solo hay que pensar en cómo se van a apagar las ventanas o cómo se va a apagar la cubierta sino que también hay que pensar cómo se va a apagar a las personas necesarias para ayudar en ese proceso de acompañamiento o para estar en esas oficinas de apoyo entonces eso también creo que es importante yo pienso que el problema es que es de demasiada gente pero igual si los 20 años lo queráis vamos a ponernos a ello y fuera una especie de objetivo en general pues sabíamos que todos estaríamos todos en la cabeza por ahí Jesús si ya ves la última que sí que nos van a sí yo no quiero repetir nada de lo que se ha dicho voy a intentar ser muy sintético vamos a llamarlo oficina única vamos a llamarlo como queramos realmente lo que tenemos que pasar es a la fase de reivindicación y la fase de reivindicación desde un punto de vista puramente constitucional todos tenemos derecho a una vivienda digna luego ya dignificamos llenamos de contenido esa vivienda desde yo creo que la mejor plataforma en estos momentos donde funcionan son las asociaciones de vecinos bueno no representamos soy que soy la comisión de urbanismo de la asociación de vecinos del Picarra donde hemos hecho alguna labor en este sentido con todo el apoyo de Zaragoza Vivienda y tal y el apoyo que hemos reivindicado que les hemos pedido que les hemos solicitado porque ha salido desde desde ese movimiento vecinal de esas propietarias o inquilinas la necesidad de rehabilitar sus viviendas y creo que son esas vecinas de las que estamos hablando y no me voy a repetir donde tienen que participar todas las plataformas etcétera se tienen que convertir de verdad ya desde esa comisión de urbanismo desde lo que exista en esa oficina de barrio con locales propios o locales que no es de Zaragoza donde poder juntarnos también se ha hecho la idea más allá de lo digital y tal donde nos juntamos donde nos juntamos las vecinas para ver lo que necesitamos en cada bloque en cada grupo urbanístico etcétera y eso hay que ponerlo en marcha ya y necesitamos ayuda y colaboración desde esas por lo menos desde la institución como es la nuestra desde esas comisiones de urbanismo y una cuestión porque en ese barrio en esa comisión de urbanismo se juntan dos figuras protagonistas de este tema de la vivienda que solo se está hablando o básicamente se deja entrever el tema de los propietarios o sea se habla de los propietarios y no se habla de las inquilinas no se habla de las inquilinas que en esos bloques en esos bloques urbanísticos etcétera tan degradados no se que antes se hablaba del poder adquisito ahí ahí sobre todo viven inquilinas inquilinas que tienen la propiedad de esos pisos es puramente especulativa y que no se van a gastar ni un solo dinero y que son las que están bloqueando en gran medida las de piso ahí necesitamos decisiones políticas de apoyo de Zaragoza no se puede dejar no se pueden dejar estos bloques deteriorados en manos de la decisión de la comunidad de vecinos vamos a hablar de la comunidad de propietarios vamos a hablar de la comunidad de vecinas y eso es también algo que se puede hacer reivindicativamente desde esas comisiones de urbanismo y si no funciona en un determinado barrio pues no la inventamos pero tiene que ser desde ahí ese punto que habías apuntado no había salido en cómo afrontamos la realización de las viviendas que están en alquiler es importante y yo coincido en que hace falta una voluntad política pero no solamente de Zaragoza vivienda sino de todas las administraciones de la administración regional y de la administración estatal que siempre olvida a las inquilinas allá donde leas nunca va a haber alguien que pueda solicitar como inquilino y ya Europa eso lo habla en la nueva directiva de la EPDB habla de ese problema de los incentivos divididos entonces yo creo que ese punto que nos había salido es claro la verdad pues yo nos tenemos que marchar quería agradeceros a todas porque ha sido muy enriquecedor porque han salido muchas cuestiones y por la diversidad vertida por todos de las opiniones de todos pero muy unida nosotros nos gustaría que no se quede aquí el proyecto termina pero desde CODES nos gustaría continuar con esta red con o sin financiación porque pensamos que es algo que es muy necesario para compartir este conocimiento para ver que estamos haciendo cada una y potenciarlo entonces este es un punto y aparte perdón un punto y seguido para continuar con la red y agradeceros a todas que hayáis venido muchísimas gracias gracias